¿Te gustaría aprender a dibujar a los Minions de una manera súper profesional y súper detallada? Entonces, ¿qué hace este video? Bienvenido a Dibujos Chidos. Vas a necesitar una hoja de papel y una pluma. Bien, dibujar a los Minions es la cosa más sencilla y fácil del mundo. Primero vamos a empezar a dibujar tres pepinos. Aquí hacemos el segundo y ahora vamos a empezar a dibujar el tercer pepino. Como te digo, los Minions es la cosa más fácil del mundo. Ahora vamos a empezar a hacer los overoles de cada Minion. Aquí empezamos a hacer el overol del Minion izquierdo. Luego nos vamos a pasar al del centro y ahora nos vamos a pasar al de la derecha. O sea, te digo, los Minions no tienen ciencia. Pero recuerda, ten mucho cuidado ya que estamos cuidando mucho el detalle y el hiperrealismo. Así que ponle mucho amor, empeño y cariño a tu dibujo. Si no, no te va a salir. Y bien, aquí estamos terminando de hacer los overoles y después pasamos a hacer lo que vienen siendo las patitas de cada Minion. Aquí le hacemos... Ah no, perdonen, me equivoqué. Perdonen, soy tonto. Primero le hacemos aquí el sello de la compañía del Groot. Una vez teniendo la compañía del Groot, ahora sí vamos a empezar a hacer lo que vienen siendo los pisitos de los Minions. Aquí hacemos los pisitos y ahí seguimos aquí con el tercero. Ya le ponemos las patitas, aquí seguimos poniendo patitas. Porque los Minions prácticamente es lo mismo, es como un copy-pega pero con diferentes tamaños. O sea, es hacer tres veces el mismo dibujo, pero diferente. Por ejemplo, en el de en medio le vamos a poner el cabello parado. En el de la izquierda le ponemos el cabello como si tuviera plus partidos. Como la moda que está ahorita, ¿no? Que todos quieren ser el Timothy Chalamet. Aquí le hacemos de una vez los bracitos y después procedemos a hacerle... Hay que pintarlo de una vez porque los Minions tienen guantes negros. Aquí seguimos y ahora empezamos a pintar porque te digo, los Minions tienen guantes negros y hay que ponerle mucho detalle. Aquí le ponemos los bracitos porque es como si estuvieran abrazándose, ¿no? Porque son compas. Y aquí seguimos poniendo los detalles. Aquí le ponemos el otro bracito, le ponemos el otro guante y lo coloreamos. Bien. Una vez teniendo todo esto, procedemos a hacer los ojos. Aquí empezamos a hacer el ojo del primero. Y acuérdate, aquí le estamos pidiendo mucho detalle para que se vea idéntico al original. Para que nos quede al mero fregadazo. Aquí tenemos aquí al Minion Timothy Chalamet porque pues está de moda tener el cabello partido. No sé por qué, no sé quién les dijo que se vea chido. La neta sí se ve chido, pero no a todo el mundo le queda. Bien. Ahora vamos con el de en medio. Y el de en medio está serie-son. El Minion de en medio es como el Minion amargado. Así que aquí lo empezamos a hacer serie-son. Le ponemos los ojos seriecitos. Y si te fijas, está quedando muy bien. Está quedando muy fresón. Ahora lo ponemos con boca triste porque, tío, el Minion de en medio es un Minion aburrido. Ahora hacemos el de la izquierda. Lo ponemos feliz, le ponemos sus dientitos. Y ahora nos vamos con el de la derecha. Aquí estamos dibujando sus ojos. Y acuérdate, sé muy detallado. Aquí ya le ponemos las pupilas. Y ahora vamos a proceder a ponerle la boca. El Minion de la derecha también está feliz. Y le hacemos los dientitos. Aquí ya le hicimos los dientitos. Y pues prácticamente... Así nos queda. Y así es como nos quedan los papayas. De una manera súper profesional y súper detallada. La verdad, si los comparas con los originales, no tienen diferencia alguna. Son idénticos. Yo la verdad me siento muy orgulloso con el resultado, pero quiero saber tu opinión. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que se parecen o crees que no se parecen? Déjamelo saber aquí en los comentarios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más dibujos chidos. Y déjanos en los comentarios qué dibujo te gustaría que hiciéramos.